Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginar que yo podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita me se enloquece Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Con tus ojos verdes Le pusiste trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que habría jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Con tus ojos verdes Le pusiste trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el amor entrega Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que habría jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie